Oigan chicos, este es mi primer encuentro con Titán. Este es Titán, el único sumergible de su tipo en el mundo que puede albergar a cinco personas. Desde temprano, todos los sistemas... Llegó el momento. Aunque he intentado limitar mis alimentos y bebidas en las últimas horas. El sumergible... Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucramos. Firmamos un release de varias hojas, no recuerdo cuántas, en los cuales se explica cada uno de los riesgos a los que corres, incluyendo el perder la vida, por supuesto. Y nosotros, quienes estamos involucrados en estas expediciones, sabemos que esto es una expedición increíblemente riesgosa. Es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversiones. Personas, un piloto y un copiloto, y tres civiles con el título de especialistas de misión, aunque en realidad somos turistas. Para bajar en el sumergible... ¡Gracias! ¡Gracias!